Mi gente, aquí les dejo a nuestro presidente Nayib Bukele, suscríbete a mi canal, yo soy la voz. Y créanme que conozco la pobreza y sé que hay gente que vive en piso de tierra, con una letrina, que probablemente todos duermen en el suelo, en una hamaca o en una cama para todos. Sé la necesidad, pero el virus no va a preguntarle su necesidad. El virus no le va a preguntar, mire usted es pobre o usted es rico. Usted tuvo que salir porque necesitaba comer o salió por placer. Y además, la mayoría de la gente que está en la calle no está por necesidad. Nosotros hemos visto imágenes, todos ustedes la han visto, gente en centros comerciales. Ah, es que van al supermercado. No, mentira. Hay gente que va saliendo con bolsas de comida rápida. No tengo nada en contra de comida rápida, tengo muchos amigos dueños de restaurantes de comida rápida, pero no necesitan ir a un centro comercial a comprar comida rápida. Hay gente que va y lo provoca en las imágenes y se ven con mascarilla, no son imágenes viejas, son imágenes actuales. Y van con niños, va toda la familia, el esposo, la esposa y los tres niños, a comprar comida rápida a un mall. Entonces, perdón, gastar 30 dólares en comida rápida, eso no es necesidad. Con 30 dólares se puede comprar 45 libras de frijol, de arroz. Se compra una o almuerzo de comida rápida, lo cual tiene derecho, pero ni siquiera va una persona a comprarla, va toda la familia. Se ven los parqueos llenos de los centros comerciales, las calles llenas. ¿Acaso la necesidad cambió? ¿Acaso alguien que tiene un carro de lujo tiene candela en la calle para comprar algo? Es decir, ahí hay imágenes que están viendo, miren esa cantidad de carros, realmente esa cantidad de carros, esa cantidad de gente, todos sean por necesidad, algunos pues estarán, como ellos dos tal vez están esperando un bus. Pero hay gente tomando una fotografía, realmente necesitamos tomar fotografía, dormir en la calle, comprar chancletas, platicar con los amigos, carwash, necesitamos estar lavando el carro. ¿Alguien necesita lavar el carro ahorita, estar en el celular, cortándose el pelo? ¿Comprendo? ¿Comprendo ropa? Realmente el barbero tiene COVID y llega alguien a cortarse el pelo, porque quiere cortarse el pelo, también lo tenía muy largo. Y luego va a ir a su casa y va a contagiar a su familia. Y cuando esté muriendo y cuando no tenga aire, no le va a decir a la enfermedad COVID, detente, yo tengo necesidad, yo tenía que cortarme el pelo. Yo solo salí un ratito, así que no me mates o no me quites el aire. O cuando el ventilador no sea suficiente, o no tengamos suficientes ventiladores, va a decir, no, no, pero no hay problema, porque yo salí con una justificación. O el gobierno no sabe mi necesidad, o tengo que pagar, en el caso del barbero, tengo que pagar el alquiler de la barbería, o el recibo de energía eléctrica, o tengo cuentas que pagar. No es que nadie está discutiendo con nadie la necesidad de lo que dice, o la verdad. Nadie está discutiendo con nadie eso. El punto es, usted cree que la enfermedad lo va a perdonar por eso. Usted cree que la enfermedad le va a decir, sí, tiene razón, usted salió por necesidad. Usted salió porque no aguantaba el encierro. Usted salió porque tenía que ir a comprar comida. Ah, dicen, es que si no me muero de COVID, me muero de hambre. Todas las personas que salen, usted, amigo, que nos está viendo, cuando ha salido, todas las veces que ha salido, ¿ha salido por hambre? Hágase una pregunta a usted mismo, si la respuesta es sí, ha salido por hambre, ok, ignora lo que le estoy diciendo. Si salió por hambre, olvídese, ahí tiene toda la razón. Pero todos salieron por hambre. Todas las veces que usted salió, salió por hambre. Cuando va a la casa de un amigo, de un vecino, a una fiesta, fue por hambre. Cuando salió a emborracharse, salió por hambre. Cuando salieron así a comprar sandalias, o comprar ropa, leggings, era necesario, lo leí, sí, por hambre. También es que los vendía, pero no creo que el que los compraba. Suscríbete a mi canal, yo soy La Voz. Le mando un saludo a mi amigo, el pixero Zad. Compartan mi video. ¡Suscríbete al canal! ¡Felicidades! Gracias.